En este lugar, gerentes y supervisores, estamos hablando del supervisor del sistema financiero, también de esta entidad, quienes ya se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En este momento, están pidiendo que ingrese también otro de los encargados de esta entidad para poder acompañar este acto importante, como señalábamos en un comienzo, y dar transparencia al acto que está realizando la ASFI en este lugar. Importante lo que está ocurriendo hasta ahora en la capital cruceña, en Santa Cruz, en inmediaciones de las centrales del Banco Fácil, ASFI activa de esta manera la intervención de esta entidad financiera para garantizar los recursos económicos de los miles de clientes que tiene el Banco Fácil en todo el territorio nacional. De acuerdo al procedimiento en el marco de la ley del sistema financiero, la intervención permitirá llevar adelante procedimientos en el marco de la ley, reiteramos, del sistema financiero para garantizar que los recursos económicos, los ahorros de los miles de clientes del Banco Fácil no sufran ninguna consecuencia, el interventor que estamos viendo en imágenes, el señor Colodro, tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante todo este procedimiento. Ya ayer, la noticia sobre la venta de los bienes inmuebles de las propiedades del Banco Fácil fueron parte de todo un acontecimiento en Santa Cruz. La aprehensión de estos cuatro ejecutivos es parte del procedimiento para garantizar que los ahorros de los clientes no sufran ninguna consecuencia. En un país en el que existen antecedentes históricos de entidades financieras que al margen de la ley estafaron a miles y miles de bolivianos. Hoy, la ASFI de esta forma, como estamos viendo en imágenes, lleva adelante la intervención del Banco Fácil. El interventor Carlos Alberto Colodro seguramente dará a conocer en el transcurso de los próximos minutos, las próximas horas, ¿cuál será el procedimiento a seguir? Se anunció para las ocho de la mañana la intervención del Banco Fácil y estamos mostrándole al país las imágenes de este procedimiento. Son mecanismos que le permiten a la ASFI, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, precautelar los ahorros de los miles de clientes del Banco Fácil. Paola, se ha activado también, entiendo, un mecanismo de seguridad. Hay policías en la zona que, de alguna manera, tienen la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de este procedimiento. Porque entiendo que en las últimas horas también, varios ciudadanos se han volcado a las oficinas del Banco Fácil para, claro, como una consecuencia lógica, tratar de sacar sus ahorros. Pero bueno, tú nos contarás. Sí, perfecto. En este momento nos indican que ya solo minutos nada más para que nos pueda brindar un informe el director general ejecutivo de la ASFI, hablamos de Reinaldo Yugra, que se encuentra en este lugar, Carlos Caló Colodro, quien es el interventor del Banco Fácil. En este lugar también está presente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en torno al dispositivo de seguridad para brindar precisamente las garantías a quienes están realizando este acto. Afuera de estas oficinas, que está ubicado entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer, son las oficinas centrales del Banco Fácil, ha llegado bastante gente, bastantes personas que tienen sus ahorros en esta entidad financiera, preocupadas por la situación, preocupadas por la aprehensión precisamente de los gerentes y ejecutivos de este banco. Estamos hablando de Ricardo Mertens Olmos, presidente ejecutivo, Jorge Arturo Chávez, gerente general, Hermes Hugo Saucedos, uno de los ejecutivos de esta entidad financiera y también Hernán Suárez Bacadíes. Estas son las personas que guardan aprehensión en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y ha levantado, por supuesto, la preocupación de todos aquellos que tienen sus ahorros en esta entidad financiera. Y como ustedes pueden observar en este momento, el director de la ASFI va a conocer lo que se va a realizar en este lugar. Bien. Importante, la ASFI activa los mecanismos para resguardar los ahorros de los clientes del Banco Fácil, entidad financiera que ya hace varias semanas atrás había tocado las alarmas a propósito de los procedimientos activados por la ASFI en torno a una situación que atraviesa esta entidad financiera. Son los mecanismos que le permiten la ley a la autoridad de supervisión del sistema financiero llevar adelante estos procedimientos precautelando el dinero de los bolivianos, los clientes, los miles de clientes del Banco Fácil en todo el territorio nacional. Entidad financiera que tiene su central en Santa Cruz, su central de operaciones, lugar donde está nuestra unidad móvil a esta hora mostrándoles detalles de todo el procedimiento para la intervención de la ASFI al Banco Fácil. El interventor en presencia del director ejecutivo de la ASFI, los funcionarios del Banco Fácil en medio de esta situación que corresponde en el marco de la responsabilidad del periodismo informarle detalle a detalle. Se cumple de esta forma la intervención del Banco Fácil. La ASFI quiere resguardar de esta forma los ahorros de los clientes de esta entidad financiera. Tras la intervención seguramente se darán a conocer de esta entidad financiera. Tras la intervención seguramente se darán a conocer los procedimientos y mecanismos que llevará adelante la ASFI para una especie de plan de resguardo de los ahorros de los bolivianos que es el tema de fondo, el tema importante. La aprehensión de los ejecutivos del Banco Fácil seguirá su curso en el terreno legal seguramente. Los funcionarios de la ASFI cumpliendo todos los procedimientos, la firma de documentos, se realizará un inventario de todo lo que en la central de la ASFI y en todas las agencias más bien del Banco Fácil encuentren en este procedimiento de intervención de la entidad financiera. Estamos viendo imágenes como en presencia de notarios y de todos los funcionarios que corresponde se lleva adelante la intervención del Banco Fácil en Santa Cruz. Paola, en cuestión de minutos entiendo darán a conocer un informe oficial al respecto de este procedimiento los funcionarios de la ASFI. Sabemos, Paola, si hay alguna voz autorizada del Banco Fácil para comunicarse con los medios, hacer un contacto con los medios y dar a conocer alguna versión al respecto de qué ocurrirá de aquí en adelante. ¿Se ha mencionado algo? ¿Qué más podemos decir a esta hora, Paola? Sí, precisamente en este momento se llena ya el documento en torno al acta de intervención y se encuentra presente en este lugar la gerente de finanzas del Banco Fácil que observamos está en este lugar de chamarra roja. Ella es quien va a firmar este acta y esperamos que ella nos pueda brindar un informe. Todavía no nos han indicado nada por parte del banco si va a haber algún pronunciamiento por alguna autoridad pero ella es la persona que ha llegado hasta este lugar representando precisamente a todos los ejecutivos. Se trata de la gerente de finanzas del Banco Fácil. Esperamos que ella pueda brindarnos algunas declaraciones finalizado todo el protocolo en torno a la intervención. Sin embargo, el director general ejecutivo de la ASFIS Reynaldo Yura es quien nos va a brindar un informe finalizado todo este acto protocolar en torno al registro del acta de la intervención. Y mientras vemos estas imágenes le informamos al país también que a esta hora la policía en coordinación con la ASFI y las instancias que corresponde ha activado un mecanismo de seguridad y resguardo de todas de todas las oficinas y agencias del Banco Fácil en todo el territorio nacional en Cochabamba en La Paz en Sucre en Santa Cruz en Potosí la policía está resguardando como estamos viendo en imágenes se somete a una intervención de la ASFI con el fundamental objetivo de resguardar de precautelar los ahorros de los miles de bolivianos que depositaron en esta entidad financiera ahora bien hay varias consultas y dudas al respecto de este procedimiento por supuesto la gente en casa se pregunta que pasará por ejemplo con las deudas en esta entidad financiera es decir los miles de ciudadanos que han accedido a créditos y préstamos en el Banco Fácil tendrán que seguir pagando estas deudas y de acuerdo a interpretaciones que ya han hecho analistas en el transcurso de los últimos minutos analistas económicos el funcionamiento de esta entidad financiera en cuanto a deudas en cuanto a depósitos a plazo fijo y todos los ítems que ofrece como servicio se llevarán adelante con normalidad a raíz precisamente de la intervención que está cumpliendo hasta ahora la ASFI Paola estoy contigo si precisamente en este momento ya nos va a brindar un informe completo acerca de este acto de intervención el director general del Ejecutivo de la ASFI en este momento escuchamos por favor quien va a dar a la lectura de la resolución se ha emitido la resolución correspondiente para el tema de la intervención la cual voy a dar lectura en la parte más sucinta resolución ASFI 539 quebrado 2003 la paz 25 de abril 2003 por tanto el director general ejecutivo de la autoridad de supervisión del sistema financiero en virtud de las facultades que le confiere la constitución política del estado la ley 393 de servicios financieros y demás normativa conexa y relacionada resuelvo primero disponer la intervención de banco fácil S.A. al haberse verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el inciso A artículo 511 de la ley 393 de servicios financieros por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes conforme los fundamentos de la presente resolución segundo ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la ley 393 de servicios financieros y el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera contenida en el capítulo 2 título 4 libro 1 de la recopilación de normas para servicios financieros carlos marco legal establecido por la ley 393 de servicios financieros el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera de la recopilación de normas para servicios financieros la presente resolución y las que le asigne la autoridad de supervisión del sistema financiero cuarto disponer en el marco de lo establecido en el artículo 513 de la ley número 393 de servicios financieros lo siguiente uno a partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención en un medio escrito de circulación nacional quedan interrumpidos los plazos de prescripción caducidad y otros así como de los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos y los procesos ordinarios que hubieran podido emerger de los mismos estos plazos automáticamente volverán a correr a partir del día siguiente hábil de que se perfeccionen las sesiones de los créditos a sus nuevos titulares con la notificación pública en prensa al deudor cedido que será realizada por el nuevo titular dos durante la intervención quedarán suspendidos automáticamente los derechos con relación a la entidad intervenida de los accionistas y de sus acreedores tres al haber cesado en sus funciones los miembros del directorio síndicos gerentes administradores y apoderados generales de banco fácil S.A. quedan sin efecto los poderes y facultades de administración otorgados con la consiguiente prohibición de realizar actos de disposición o administración de bienes o valores de disposición se realizan serán nulos de pleno derecho a partir de la fecha de la resolución de intervención la anotación o inscripción en registros públicos de actos realizados por los directores síndicos administradores gerentes apoderados generales de la entidad intermedida requerirán bajo pena de nulidad autorización previa del interventor 4 a partir de la fecha de la resolución de intervención la anotación o inscripción en registros públicos de actos realizados por los directores síndicos administradores gerentes y apoderados generales de la entidad requerirán bajo pena de nulidad autorización previa del interventor quinto suspender inscripción a lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 512 de la ley 393 de servicios financieros las operaciones de banco fácil en intervención por un plazo no superior a 30 días calendario prorrogables por una sola vez sexto habilitar días y horas extraordinarios como hábiles administrativos para todos los actos jurídicos procedimentales con los correspondientes efectos legales séptimo establecer que el interventor pondrá en conocimiento del registrador de derechos reales y demás oficinas de registro de bienes y valores la presente resolución para que a partir de la fecha de su notificación con la misma se dé cumplimiento a lo determinado en el parágrafo segundo artículo 513 de la ley 393 de servicios financieros en lo referido a la anotación o inscripción en registros públicos de los actos realizados por los ex directores ex síndicos ex administradores ex gerentes ex apoderados generales de banco fácil en intervención requiriendo bajo pena de nulidad autorización previa del interventor octavo instruir la publicación de la presente resolución a un medio de comunicación escrita de circulación nacional registre c notifícase y cúmplase firmado por el director ejecutivo de la autoridad de supervisión del sistema financiero notificado el día de hoy a las 8 de la mañana a la señora Margot Leticia Vainis Agüe gerente de finanzas del banco fácil que sea bueno vamos a acceder ahora la palabra al director general ejecutivo de ASFI licenciado que va perdón estamos en el acto de posesión del interventor del banco fácil que se lleva adelante aquí en la avenida avanzar entre cuarto y quinto anillo en la central de esta entidad bancaria y que es parte de la presencia también del director nacional de la ASFI la autoridad de fiscalización del sistema bancario que está encabezando este acto de posesión del nuevo interventor ante este momento que está pasando Banco Fácil por el tema de la falta de liquidez por la denuncia ya penal que existe por delitos financieros y que obviamente se está tomando acciones por parte del gobierno a través de la ASFI para dar un nuevo rumbo un nuevo giro a lo que significa la situación de este banco ante también la desesperación de los ahorristas director general ejecutivo de ASFI licenciado Reinaldo Yucra Segales quien dará posesión al interventor del Banco Fácil en intervención por favor licenciado muy buenos días voy a proceder a tomar juramento de ley al ciudadano Carlos Coloro López en el cargo de interventor del Banco Fácil en intervención señor Carlos Coloro pase por favor sírvase señor Carlos Coloro sirva a ser hacer la señal que se presente su creencia de fe o de opinión ideológica juráis por Dios la patria la constitución política del Estado la sagrada memoria de nuestros mártires defender los intereses de Bolivia cumplir responsablemente con las funciones de interventor de Banco Fácil en intervención y las instrucciones que imparta la máxima autoridad ejecutiva de la autoridad de supervisión del sistema financiero asimismo acatar las normas y regulaciones del Estado Boliviano si, juro si así lo hicierais que la patria y el pueblo boliviano os premie caso contrario os lo demande queda posesionado como interventor de Banco Fácil en intervención el señor Carlos Coloro es el nuevo interventor acaba de ser posesionado del Banco Fácil obviamente no se están emitiendo más preguntas ahora se procederá a lo que va a significar el presentado de esta sucursal central del Banco Fácil el director de la ASFI tanto como el nuevo interventor no emiten declaraciones se aburra una conferencia de prensa a las 9 en punto de la mañana en la sede de la ASFI en la avenida Irala pero por el momento este fue el acto de posesión del interventor ya está oficialmente intervenida la ASFI con una serie de puntos que han leído los encargados de este acto que van a ser parte de lo que va a manejar el interventor dentro de esta posesión que acaba de darse en Santa Cruz y que obviamente va a dar un giro en lo que significa todo este proceso para buscar mejorar la situación de esta entidad bancaria y la preocupación que existe por parte de los ahorristas se tiene previsto que en minutos más se dé también el presentado de esta sucursal central aquí en la avenida Avanzar entre el cuarto y quinto anillo por parte del nuevo interventor por parte de las autoridades policiales hay una fuerte seguridad la presencia de los efectivos policiales y también algunos ahorristas que han llegado a noticiados de esto que está pasando en esta sucursal lo cierto es que ya hay ejecutivos aprendidos y ahora se está interviniendo ya se intervino prácticamente lo que es esta entidad bancaria aquí en la avenida Avanzar entre el cuarto y quinto anillo también tenemos información de que en todas las sucursales en Santa Cruz hay presencia policial ante el temor de algunos intentos de saqueo por parte de los ahorristas que están desesperados por buscar sus recursos en la sucursal de la avenida Mucinor Rivero en la plaza del estudiante hay una vigilia los ahorristas han dormido han pasado la noche buscando información y sobre todo buscando recuperar sus ahorros este es todo el movimiento que se genera con respecto a lo que está pasando con el Banco Fácil esta situación lamentable miren ustedes ya está el interventor Carlos Coloro todos imágenes el interventor Carlos Carlos Coloro miren ustedes ya están en las oficinas tomando el control de la entidad bancaria con el respaldo del director nacional de la ASFI que también ya está en el lugar están sentados miren ahí si podemos tener la imagen están tomando conocimiento es el primer ingreso que ha tenido el interventor tras su posesión como ya el encargado de manejar el Banco Fácil nos están pidiendo que nos retiremos para hacer el presentado vamos a salir porque va a haber un presentado de estas instalaciones y se está pidiendo que los vías de comunicación se retiren porque también está prevista una conferencia en los próximos minutos por parte del director nacional de Yucra que va a dar detalles de lo que significa esta intervención por el momento ya está la presencia de el interventor estamos en vivo y en directo desde la avenida Banzer entre el cuarto y el quinto anillo con esto que está pasando en Santa Cruz desde ambos Carlos Coloro es el nuevo interventor o más bien el interventor que asume ya el control del Banco Fácil para buscar transparentar y poder devolver los ahorros a miles de personas que están preocupadas por lo que está pasando lo vamos a empezar a retirar porque está previsto reiteramos que se prescinte estas instalaciones para que empiece el trabajo del señor Carlos Coloro como nuevo interventor del Banco Fácil miren ustedes aquí también afuera existe un gran movimiento por parte de muchos ahorristas que han venido a poder a poder cerciorarse de esto que está pasando en busca de información en busca de saber quién es el nuevo interventor y seguramente de buscar certidumbre a esto que está pasando en esta entidad bancaria vamos a mostrar aquí los alrededores hay presencia policial los ahorristas han sido un poco alejados por parte de la fuerza pública porque estaban protestando había mucho malestar por lo que sucede tras la aprehensión de los tres ejecutivos hay un cuarto que está siendo buscado por parte de la policía para ejecutar el mandamiento de aprehensión y esto es lo que estamos informando a esta hora de la mañana desde la sucursal central del Banco Fácil en Santa Cruz hay un nuevo interventor Carlos Colodro y se aguarda ya que inicie sus trabajos para buscar de una otra manera poder transparentar lo que está pasando en esta entidad bancaria aguardamos unos minutos más si se va a dar este presentado vamos a consultar por lo menos eso fue el motivo de la conferencia de prensa el acto de posesión del nuevo interventor y también el tema del presentado enseguida no más están ahí los movimientos por parte de los ejecutivos y encargados de llevar adelante este acto que tiene como que tuvo como acto central la posesión del señor Carlos Colodro choquizaqueño él para intervenir el Banco Fácil es todo el movimiento que se puede dar a esta hora de la mañana vamos a seguir unos minutos más al aire porque aguardamos este presentado que sea comprometido por parte de la autoridad del sistema financiero ASFI y está llevando adelante todo este acto son más de 40 inmuebles que tiene Banco Fácil y que ya también tenemos entendido a través del comunicado que se dio a conocer ayer que están siendo puestos a disposición para poder monetizarlos y seguramente responder a toda esta demanda que significa el cumplir con los compromisos de devolver los ahorros ante la preocupación y desesperación que tienen los ahorristas y usuarios de esta entidad bancaria están empezando a salir algunos de los ejecutivos con respaldo de la seguridad pública y se aguarda en minutos más si no vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos con lo que puede ser el presentado previsto que al parecer va a demorar un poco pero estamos aguardando vamos a una pausa por favor y enseguida retornamos con más información desde la sucursal central del Banco Fácil donde se posicionó al interventor Carlos Coloro para manejar las riendas en medio de esta crisis que vive el Banco Fácil en Santa Cruz y en el país una pausa y enseguida retornamos con más información de este tema que está marcando la jornada informativa GIGAVISION GIGAVISION RED NACIONAL